El nombre sale de una reflexión que tiene el origen en un evento dentro del proyecto La vean también en la comarca de Añana en el que participantes de un open space donde se analizaban necesidades y retos en la comarca se planteó la necesidad de trabajar en el campo de la digitalización y la transformación digital Hay una cosa clave dentro de la innovación social que es sistémica. La innovación social normalmente tiene que ver con tres puntos clave o con tres grandes ámbitos. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista de la ciudadanía y de la sociedad organizada y la empresa privada. El principal reto que tiene la comarca de Añana, la cuadrilla de Añana, es el tema de la despoblación. Otro reto también importante que habría dentro de la comarca de la cuadrilla de Añana sería todo el tema de movilidad. Otro reto importante también es la juventud. La juventud con la cuadrilla de Añana e intentar retenerla como sea. Entonces tenemos que nosotros mismos en los entornos rurales propiciar que las cosas ocurran. Convertir eso en una oportunidad más que en una debilidad. En la comarca nos falta cohesión, nos falta unión entre los distintos pueblos y este centro sea un lugar físico o un lugar virtual o un lugar móvil que también se está abarajando y esto puede ser algo que nos una. Pensamos que uno de los contenidos importantes tiene que ser como tender puentes. La cuadrilla de Añana es amplia, es grande, geográficamente, Valdegovía casi no sabe lo que hacen en Lantarón o en Ribera Alta o Baja, todo se conoce, pero no se sabe bien la esencia de lo que pasa en cada sitio. Porque yo lo veo más también como un proyecto que aparte de generar una comunidad nos pueda dar también trabajo. Trabajo a la gente que ya vive aquí, a los que no se vayan y gente que venga. Las tecnologías pueden ser una herramienta que nos puede acercar y dándole un uso inteligente creo que nos puede unir, nos puede hacer trabajar más en común. Supone una oportunidad de trabajar de una manera participativa con personas de la comarca y con metodologías innovadoras que creemos que pueden generar nuevas ideas y creatividad para dar soluciones a problemas que arrastramos y que surgen y que a veces no encontramos la manera de solucionar. Que hemos ido construyendo entre todos y todas, desde una idea difusa a concretar en algo que creo que puede ser realidad, que puede ser realizable y que puede ser muy enriquecedor para toda la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!